Yo puedo hacer que las florezas abran con las pies Que la cruciera me agarrava hasta que pase un ver Y que se entiende que adelante caiga ocho y diez Yo puedo hacer que los deshielos en mi alma no Que las provincias de tu pueblo se rizan mis tres dos Y que los deshielos en mi alma no existen por la venta de la tuya menor Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslada de hasta la vuelta Yo puedo hacer que cada día tu voz se glorió Que cada sueño yo soy yo niño Yo puedo hacer que las florezas abran con sus pies Yo puedo hacer que las florezas abran con sus pies